El senador Mariano Recalde impulsó un paquete de medidas para introducir mejoras en el mundo laboral. Entre ellas, un proyecto que busca reducir la jornada laboral. ¿Qué es lo que propone el senador Mariano Recalde? Un proyecto donde la jornada de trabajo tenga una duración de 48 a 36 horas semanales. ¿Cuál es el objetivo? Fomentar una semana laboral de cuatro días, se trabajaría de lunes a jueves, y disminuir las horas de trabajo. ¿Qué es lo que sostiene Mariano Recalde? Que con estas medidas se incrementa la productividad, se disminuyen los costos empresarios y los accidentes, y hay una mejor distribución del empleo, así como una conciliación entre la vida personal y laboral. Así que para hablar de este tema, tengo el profundo honor, Yo digo, la actividad periodística tiene esto, que permite que uno pueda hablar con personas valiosas, y en este caso, bueno, súper valiosa. Está en línea la doctora Mariana Paulino Castro, es abogada laboralista, directora del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Loma de Zamora, y consejera del Consejo Superior del Colegio de Abogados de Loma de Zamora, miembro de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, miembro de la Comisión Redactora del Anteproyecto de la Ley de Procedimiento Laboral de la Provincia de Buenos Aires, y su currículum sigue, síganla en redes sociales, porque la verdad, vale la pena saber de ella y de sus actividades. Así que, doctora Mariana Paulino Castro, bienvenida, Guillermina Rizzo la saluda. Guillermina, ¿cómo estás? Un placer, un gusto poder compartir este espacio con ustedes, desde todos esos ámbitos que nombraste, que son ámbitos de intercambio con colegas de la provincia, con colegas del país. Siempre decimos que a veces llega una sola campana a los medios, cuando escuchamos el listo de juicio, con cantidad de cosas que necesitan hablar, y que a nosotros a veces, no sé si es inaccesible tener... Hola. Hola, hola. Sí. Trabajamos en espacios en donde trabajamos con colegas, pero es interesante también encontrar estos espacios de diálogo, en donde la comunidad esté al tanto, un poco de los debates que tenemos nosotros, ¿no? Que son ricos y que son interesantes. Doctora, le hago una pregunta. En 1929, cuando uno empieza a rastrear un poco la historia, fue en 1929 cuando Hipólito Urigoyen estableció por ley la jornada laboral de ocho horas en Argentina. ¿Estamos en condiciones de llevar adelante una reforma laboral como está proponiendo el senador Recalde y otros proyectos también que hay en diputados? En 1929, mira, y a ver si lo encuentro, porque hoy lo leía, cuando propusieron la jornada de ocho horas, en ese momento ya había espacios que decían, no es posible sostener una jornada de ocho horas, tiene que haber productividad plena en todo momento del día, la jornada va a ser repetida para las empresas, y sin embargo se pudo, se pudo y se pudo hasta hoy. Yo estoy plenamente de acuerdo con la propuesta que hace el doctor Recalde, adelanto mi posición como para que la estamos sabiendo, porque el mundo está siendo, la OIT propone la reducción de la jornada, eso en cuanto a ver que estamos en la tercera de la cuarta revolución industrial, en donde la tecnología, hoy salió un artículo, estaba leyendo, el preocupante pronóstico, creo que fue en ámbito financiero, la inteligencia artificial pondrá en jaque el 25% de los posos de un trabajo en todo el mundo, entonces, tenemos que empezar a trabajar, primero en un trabajo que sea más sano para la salud del trabajador, con más óptimo, la reducción de las jornadas a todos nuestros países, como Finlandia, Noruega funciona perfectamente, no trajo ninguna crisis empresaria, no trajo ninguna crisis de empleo, y al contrario, mejoran las condiciones de trabajo de los trabajadores, y además se puede hacer una mejor distribución del trabajo, que de acá a 5 o 10 años, el faltante de trabajo, si bien se van a crear nuevos puestos de trabajo, la realidad es que vamos a tener que pensar en un escenario, en donde la población, el trabajo va a estar ya más, entonces tenemos que ver qué hacemos con eso, qué hacemos con toda esta gente que tiene que tener sus medios de vida, y de sustento, a través de un trabajo, lo mejor que hay que hacer es pensar obviamente cómo redistribuirlo, y eso en virtud también de tener una mejor salida de los trabajadores, y haciéndolo obviamente sostenible para las empresas, que en principio la reducción se va a estar, como lo estuvo en su momento, si lo encuentro, lo tengo entre mis papeles acá, te lo mando como estuvo en su momento, cuando se planteó a la forma de ver ahora. Buenas tardes, doctora Jorge Gutiérrez la saluda. Bueno, nos estamos conociendo. Nos estamos conociendo. Porque hay varios proyectos presentados, no solo de Mariano Recalde, y qué tratamiento se le espera que vaya a recibir en la parte de las dos cámaras. Esto es una incógnita hoy, la verdad que es una pregunta, si yo pudiera contestarse esto, estaría hoy en Mónaco, en algún casino, no sabemos qué va a pasar con esto, pero hay muchos proyectos. Creo que el proyecto de Recalde viene un poco también a reforzar lo que es la progresividad en el hecho del trabajo, en contrapartida de la Moisés Argentina de Taragostiana, y el proyecto de Marquín Listo, el Fondo Nacional de Justicia Laboral, que realmente para mí son normas regresivas, que no van a incentivar el trabajo, y que van en desmedro del sistema que tenemos. Porque además hablan, estas dos normas hablan de poner una carga más de aportes a las empresas, de contribuciones a las empresas, y obviamente van a ser trasladadas a precios, con lo cual van a generar inflación y van a generar un empleo más precario del que tenemos hoy. Yo no veo, la verdad, inconveniente la implementación de... Y estoy de acuerdo con la norma que le pongo a Recalde. Hacia ahí va el mundo. El tratamiento que va a tener la Cámara tiene que ver con cuestiones políticas que indudablemente hoy no podemos soslayar, todavía no tenemos ni candidatos a las elecciones de octubre. Veremos cuándo, como Estado parlamentario, cómo lo votan, y la verdad que no podría hoy ojalá salga. Doctora, y la última. ¿Usted cree que todo lo que pasó en pandemia, cómo tuvimos que trabajar en forma remota, cómo algunos siguieron sosteniendo el modelo híbrido, en un punto empuja también a este cambio? Porque se comprueba que, a ver, se pueden hacer cosas que antes uno decía que esto no se puede hacer, se comprobó que se pueden hacer, y muy bien, y mejor. Por supuesto. En un punto, ¿esto impacta en que este debate se empiece a llevar a cabo? Yo creo que este debate a las empresas sí no le molesta, porque desde el punto de vista empresario, y en el principio, como todo cambio, genera resistencia y determinada. En el punto de vista empresario, en principio, había esa resistencia, pero hoy dicen que mejora la productividad, porque los trabajadores tienen un mejor clima laboral, y además acortan gastos que tienen las empresas. Claro. Cosa que tiene que resolverse con la regulación de la ley de teletrabajo, que derivó mucho a los convenios colectivos de trabajo, y que hoy, cuando estamos en la vía sindical, estamos trabajando en esto, en ver cómo implementamos la ley de teletrabajo para que el trabajador que se quede en su casa, no pare con todos los costos que implica, su engancha, su luz, no viaja, pero también al trabajador le sirve ese trabajo líquido. Entonces, la norma, o sea, yo siempre tengo un punto de vista, la norma tiene que respetar las realidades, y la realidad es que el trabajo líquido está y llegó para quedarse. Entonces, creo que las empresas, el mercado, los trabajadores, la sociedad va a tener que adaptarse. Bien. Y la reducción de la jornada laboral va en el mismo sentido. va a haber un... y está probado en los países donde se implementa una mayor productividad, no subieron los costos laborales, y hay una mejor distribución del trabajo. Entonces, lo que pasa es que hay una comunicación y acá, bueno, yo no lo digo desde el lado político, esto lo quiero aclarar, y terminamos, me conoces, lo digo desde el lado profesional, sino lo digo desde una postura filosófica, ¿no? Entiendo que el ser humano tiene que tender a desarrollarse cada vez mejor. Y entre ellos, lo que se está en la tutela, que son los trabajadores. Hay toda una demonización del derecho laboral, de los abogados, laboralistas, del trabajador, pero que si baja los números, es absolutamente cimentado, o un verdadero relato. Porque la realidad es que o digamos, hablaron el otro día, Rodríguez Larreta hablaba de la industria del FIF, ¿cierto? Tenemos un 40% de empleo más deficientemente respetado o desemplazo. Son 7 millones de trabajadores que se encuentran trabajando en negro. Sin embargo, la FIF recibe 100.000 telegramas al año por incumplimiento a la registración laboral. Entonces, ¿dónde está la industria del juicio cuando hay 7 millones afectados y 100.000 que reclaman? Claro. Hablan de la industria del juicio, por ejemplo, de los accidentes de trabajo. Hoy se cae una columna en donde de la mitad de la medianera, mitad de la medianera de una obra para adentro, mitad de la medianera de la obra para afuera. Mata un peatón y mata a un trabajador del lado adentro. El peatón tiene un resarcimiento pleno, el trabajador entra a la ley de riesgos del trabajo en donde termina prácticamente a la debida de la administración y la administración tarifada a la baja. Claro. Pero lo que digo es que hay que abrirse a los debates y mirar y mirar los números y mirar hacia afuera. Nosotros siempre decimos que el dato mata el relato, ¿no? En periodismo. Así que, bueno, yo la tengo que despedir, doctor, es un placer y, bueno, tenemos para hablar largo y tendido de lo cualquiera. Como hay para hablar largo y tendido, tengo el placer de, bueno, algo ya le había comentado hoy a Jorge cuando hacíamos la preproducción, vamos a tener un punto jurídico con todo lo que tiene que ver con el derecho laboral, con todo el asesoramiento que a veces la gente necesita, así que muy bienvenida. No, por favor, a vos y termina siempre un placer el encuentro con vos, sos una inmensa trabajadora, yo también, así como vos me seguís en redes, yo trabajo hace mucho tiempo y lo sabés, así que para mí fue un placer y uno no lo que me ha convocado. Así que a tu disposición para cuando necesite. Gracias, Mariana, hasta pronto. No, por favor, hasta pronto. Era la doctora Mariana Paulino Castro.